Hola, ¿cómo estás? Yo soy Dani y hoy vamos a preparar un delicioso betún de queso crema ideal para rellenar, para cubrir, para decorar, todo lo que quieras. Vamos a necesitar dos barritas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Te recomiendo no meterla al microondas porque puede cortarse tu mezcla o que no esté demasiado fría tampoco porque te va a costar muchísimo trabajo cremarla. Vamos a batir a velocidad media por unos 5 minutos aproximadamente, puede ser con batidora de mano o con batidora de pedestal. Una vez que nuestra mantequilla está súper cremosita y ha cambiado de color, vamos a agregar una barra de queso crema tipo Philadelphia. El queso te recomiendo que lo saques del refrigerador cuando lo vayamos a utilizar para que no cambie mucho la consistencia de nuestro betún. Vamos a seguir batiendo por unos 5 minutos más aproximadamente hasta que estén muy bien incorporados la mantequilla y el queso. Por último vamos a agregar dos tazas de azúcar glas. Te recomiendo pasarla por un colador si notas que tu marca pues tiene ahí como pequeños grumitos. Si la marca que utilizas no los tiene, puedes utilizarla sin colar. Y vamos a batir por unos 5 minutos más aproximadamente hasta que el azúcar se disuelva y veamos una crema súper sedosa. Y así tenemos nuestro betún de queso crema. Puedes ver que queda súper firme con una gran consistencia para decorar y súper suave. Mira que bien se decoran estos cupcakes. La consistencia queda perfecta. Si te gustó la receta, regálame un like, comparte, comenta. Ya sabes que me ayudas muchísimo a que este canal crezca. Y te mando un abrazo. Nos vemos pronto.